Música Diego Escola, D de las Gradas Rafael Rincón, D de las Gradas Jesús Daboy, D de las Gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más D de las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Juan Erger Corzo el profesor Corzo entrena a los jóvenes aquí en la Academia de Béisbol Águilas de Azulia profesor, bienvenido a nuestro programa lo conocemos de su trayectoria como jugador profesional con el equipo Águilas de Azulia sabemos que firmó también con Bravos de Atlanta para jugar en Grandes Ligas conocemos de su importante trayectoria dentro del béisbol pero háblenos un poco acerca de esta nueva faceta como entrenador de jóvenes preparar el semillero, la cantera del béisbol del futuro háblenos un poco acerca de eso bueno, gracias por la oportunidad y en realidad es una nueva faceta como tú mismo lo has dicho de entrenador, es un placer, un privilegio trabajar con los chicos desde tempranas edades